Dicen que el viento va, dicen que vuelve, buscando el lado sur de la distancia. Dicen que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas. Que sabe todo lo que no se dice entre la arboladura de las casas, pero que se reúne con la gente y afina la guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río, el viento va de río y vuelve oeste, politiza la rosa de los vientos, y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va, no es el que vuelve. Nuestro espíritu indomable, viento babual, aliento de salud. Alba de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur. Nuestro espíritu indomable, que reclama su fiel y orgullosa. Soledad, su viento de un estirpe que proclama, su altivez, de su ruda libertad. Campero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole la cara a levantarse el ala del sombrero. Campero, viento es todo mi mañero. De ti aprendió la raza, a corcobear y osa, cuando puso montarla un extranjero. Campero, viento de un estirpe que proclama, su fiel y orgullosa soledad. Soledad, su viento de un estirpe que proclama, la altivez, de su ruda libertad.